que es lo que tú dices que lo que tú dices no te lo vamos a ir aquí no cabe no hay no cabeza esta es la ballena en el tiempo de hito como los dinosaurios la jaiba de los ay 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 no la escena de que no cabe esta y Dime el Kiko cuando. No quieres nada mijo, ni con el colín empujándolo. ¿Pero para que te suelte? Para que te suelte. Jala Kiko. Jala el brazo Kiko. Me da la uña. Que no, ellos no tienen fuerza para que sacaste la uña. A mí que no. Por eso es a mí. A ti que te dejen grabando. A mí déjenme grabando y agarrando cirita. ¿Y aquí? Si se tuviera la baile para que me tire la mano para que le agarre a ellos. Que me tiren agarrado y yo no estoy saliendo chingecino. ¿A ver? Si. Pero sacale el fufo. Claro que no, mejor se me saca de la uña y la saco rato. Ah pues estoy diciendo eso. Y Kiko que busque ya. Estoy diciendo esa jibita. Esta brava esa. Ahora si me agarro una mirada. ¿Ya? Ahorita era la mentira. No, pero yo te agarré un cosito. Ahora me agarro. Tiene satélite la uña. Esa y su maldita madre. Me suelto. Jajaja. 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 Y luego se él fue. Ya se fue para atrás. No para ahí que ya no se va. Ya no se va. Ya no se va. Ya no se va. porque nos topamos con la jaiba tiburón la que salió allá en boca chica que le murió un piano gente ustedes van a ver alúzame para acá ver alúzame para acá ustedes van a ver lo que se llama un animal de verdad vean es un animal y vea es un animal y veanlo ahí vean miren que animal vean que animal es porque nosotros no adivinamos vean dice que chiquita dice que animales pero de monte y vean y el macho y el plan de bar ya tú malo ahí dale ahí ¡El hueso! ¡Ya! ¡Eso es grande! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Quítame la vela! ¡Que la agarré! ¡Quítame la vela! ¡Ey ya! ¡Eso es malo! ¿Cómo se llama esa? ¡Está la jefa de fin! ¡El hueso! ¡Ese es el hueso! ¡La del hueso es! ¡La del hueso es esa! ¡Abre ahí! El hombro tiene cogiendo lucha ¡Este es la que... ¡Este es la Sassy! ¡Le dicen a esta! ¡La que más le apunta a cogiendo lucha! ¡Alber Sassy! ¡Choca ahí! ¡Choca ahí! ¡Ya la tiene! ¡Conmigo no hay! ¡Conmigo no hay! ¡Conmigo no hay! ¡Tú bueno! ¡Uno con otro chico! ¡Ella misma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tú sabes! ¡La marqué! ¡Hace dos años yo la solté esa! ¡Y pues la marca! ¡Me di cuenta que es ella! ¡Y yo cómo le llaman esa! ¡La Jave y Kiki! ¿Sabes por qué? ¡Porque estaba llorando cuando yo la agarré igual que ella! ¡Dale! ¡Cómense ella! ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Raui! ¡Pégale un cigarro! ¡Ey ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo no hice el video! ¡Es verdad! ¡Ahora que está grabando! ¡Ey ya! ¡Escóndela! 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 ¡No! ¡Ya se pateó los cachos! ¡No! ¡Agárrala con la mano! ¡No! ¡Ya a la gente no le gusta! ¡Mira qué guay! ¡Una caballadita! ¡Vamos a ver con los quesos! ¡Una caballadita! Ustedes saben cómo es. Esa caballadita tuya. Ustedes saben con lo que es con la caballadita. Es una caballadita. Limpia por si acaso. Porque si está preñada, ahora volvamos. Uno le tiene miedo. A los cachos. Y ya no tiene. Ya esa viene para acá. Es obligada. Dígale Lidia ahí. Ya la caballadita. ¿Quién? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que es que se está en la caballadita. No, no. No, no. ah no es chiquita, chiquita eh la jaiba cocodrilo voy a sacar ahora ay dios wey ustedes quieren ver lo que llaman una jaiba cocodrilo? estos seguidores tuyos los tienes no, que ellos van a conocer la transformación de la jaiba cocodrilo tu tienes que subirle vainas duras más duras que esta jaiba cocodrilo que yo les voy a sacar a ellos si así, esos seguidores tuyos te están nunca lo intenten vamos a ver si hay que ir chale mirate muy dios si, muy dios pero esta eh que animal agarrala, mira que cacho ay dios mio corre que se me esta yendo por otro lado corre suelta mira la llama eh, corre mira ahi con tu cacho agarrala eh ay dios mio que animal la jaiba cocodrilo graba graba la jaiba cocodrilo esto es lo que se llama señores una jaiba cocodrilo vean es chiquita bonita vea 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 que no me muere es una jaiba pero no me quito despegar esto esta ahí cacho una juguetazo miren vean mi gente que cacho como de tamaño mio vea de tamaño de la mano mía vea abre ahí dígale esa saiba la jaiba cocodrilo y y